Continuamos disfrutando de este grato encuentro, abrazando a todos nuestros amigos a lo largo y ancho de nuestra geografía que nos permiten reunirnos cada fin de semana, muchas veces los sábados en el horario tradicional de estreno a las 16, a veces por compromiso un rato antes, un rato después y los domingos con la repetición. Y durante lo que nos resta de este año 2023 vamos a hacer algunas innovaciones con nuestro equipo de Chama Meseando, vamos a ir recorriendo distintas bailantas para meternos ya en el clima de las festividades y como siempre traer a los distintos lugares donde nos cursan las invitaciones para reunir a los artistas y poder compartir con cada uno de ustedes. Como hoy en el complejo San Valentín, un hermoso lugar en la zona de acceso a Margarita Belén que se destina a alquilar, a familias, grupos de amigos, a pasar un grato momento y poder compartir de estas instalaciones, de esta belleza donde hay detalles y hay naturaleza, muchas vibras, muchas energías y estas son las que tratamos de trasladarlos a ustedes y más con nuestra música y con nuestros artistas exclusivos que cada fin de semana estamos recorriendo distintos lugares. En el marco de su mes aniversario recibimos, señoras y señores, a los hijos del Chama Meseando. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, señoras y señores! Si no hubieras oído cuando te rogaba mi gato ese amor Si te hubieras quedado para no arrogarme a este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida y el vacío de tu despedida Aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde es vuelto a mi, demasiado tarde para ti O lo bueno es que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde es vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar queda tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Sigue, 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 sigue Los hijos del chamebrados, chamebrados, chamebrados Chamebrados, señoras y señores Arriba los bayanines Para la música y betrayal de los amigos de chamebrados, chamebrados, chamebrados Se vio el paraje espinillo en esas frías mañanas Dos zonas frente a la escuela humilde como tus calchas Cuantos niños escueleros acercándote allá a la tierra ¿Dónde está tu nombre, Luis? ¿Dónde dice el maceta? Otra, otra vueltita La gente de Margarita Belén, señoras y señores Colonia Benítez Sigue, sigue, sigue Sigue la pista Lógicamente, chao amigos a todos ustedes Otra, otra vueltita El saludito para la familia Rodríguez Y el amigo Magre ¡Joder! 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 Esa, bien Los hijos del chamamén en el marco de su mes aniversario Muchachos, ¿cómo estamos? Mario, buenas tardes Buenas tardes, Elzo, buenas tardes chamameseando Buenas tardes, San Valentín Muchas gracias por la invitación a este hermoso lugar Y contentos de estar nuevamente aquí con vos La verdad, con tanta fuerza, con tanta energía Y tiene que ver con este aniversario tan particular, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos Gracias a Dios, trabajando como siempre Con ya 17 años cumplidos Regalándole a la gente todo nuestro amor Toda nuestra música Y el agradecimiento inmenso como siempre A todas esas familias que nos acompañan siempre ¿Tenemos nuevos integrantes? Tenemos nuevos integrantes En este caso, la primera voz Del amigo Lorenzo Prieto Desde Resistencia Como siempre, Gonzalo Cuenca Desde Barranqueras Nahuel González De Resistencia Marco Gómez De aquí de La Pachito Más Y vamos con más hecha la presentación Estamos de celebración Estamos de festejo A puro ritmo Pura energía Vamos con más En la tarde de chamameseando Seguimos cantando ¿Por qué será que en las noches Estás ahí tan radiante Con tus ojos titilantes Me inspira a quererte más? En mi sueño la ansiedad Se ha dañado en mi tormento Y en la aurora me despierto Y veo que tú no estás Triste me pongo a llorar No quiero pero no aguanto Quiero me sé que es el llanto Que me hace delirar Sigo buscando el camino Y me pierdo al infinito Me salto y tu nombre grito Tú no me escuchas y estás Para bailar con dichos Ay amor Suena un poquito de chamamé Canta más al amor Ay amor No puedo negarlo Que te amé Y me has destrozado Sabes bien Que mucho he llorado Pero tú Igual te has marchado Ay amor Me cuesta creerlo Si hasta ayer Todo fue tan tierno Yo creí Cuando me decías Que tan solo Lo a mí tú querías Dime por qué Te alejaste Si te di mi corazón Quiero que nunca me olvides Te lo pido Por favor Recuerda siempre El bonito Lo inmenso De nuestro amor Y aquí estaré Recordando Aquella inmensa La traición La traición Seguimos cantando De mitos románticos Para enamorarse De los hijos ¡Te amén! ¡Bailale, magre! ¡Bailale! 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 Yo creí que eras buena, no creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tu me hiciste un rebelde, tu me hiciste tu enemigo Tu que me traicionaste, sin razón y sin motivos Y este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito esta nombre y te doy Mil palabras de honor, que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás por el mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mis pies y eso da lo por hecho Música Chavos de Cielo, señores y señores, por Chacos de Bebé Para toda la gente de San Martín Capitán de Chocard ¡Vamos! ¡Viva! 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 Otra vueltita Otra vueltita Otra vueltita Otra vueltita Número de contacto Número de contacto 3624-316-850 ¿Y algún deseo para lo que resta de este año? Primero que nada, mucha paz Mucho amor Por sobre todas las cosas Mucho trabajo Y agradecimiento inmenso A la familia de cada uno de los muchachos Tu familia Tal de toda la gente que siempre nos acompaña Y desearle lo mejor siempre Con muchas bendiciones Qué lindo, qué lindo, qué lindo Las buenas vibras Y la energía que vuela en el aire de Chaco TV Con ritmo de chamamé Despedimos A los hijos En esta tarde de chamameseando ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Al ritmo de literal, señoras y señores! ¡Los hijos de chamamé! ¡Los manos! Bailamos, bailamos, bailamos ¡Los hijos de chamamé! 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 Como siempre, Gonzalo Nahuel Lorenzo Malco Muchas, muchísimas gracias Venga camarógrafo, un segundito Vengan chicos, acá vamos a cierre Con este cartel quiero hacer la despedida El cierre porque la verdad que es un mensaje Muy bueno que trae Esto que dice Donar órganos es Salvar vida, acá lo tenemos al caso de Coco Levantame la mano Coco Un trasplantado que gracias a eso Sigue con nosotros disfrutando Y viviendo la vida Donar vida, donar órganos Es donar vida Un aplauso por la vida Un aplauso para ustedes Y Dios mediante en 7 días Nos reencontramos con más Chabameseando Aplausos 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 Aplausos